Cuando hace un tiempo se acercó Alex Freire junto con José Luis Yassenbach para contarnos la iniciativa que tenían de empezar a investigar sobre los delitos cometidos por el terrorismo de Estado contra víctimas gays, lesbianas, travestis, transexuales y nos solicitaron el apoyo para esa actividad, nos quedamos charlando y reflexionando acerca de las dificultades de visibilización que esa parte de la represión en la Argentina había tenido. El carácter traumático de los delitos vinculados a personas en las que su orientación sexual e identidad de género se correspondieron con la diversidad sexual y su atraviesamiento por el contexto cultural le dieron un signo especial e invisibilizaron aún más estos delitos. El ejemplo de quienes necesitaron de la organización colectiva para hacer perceptibles sus reclamos no es una experiencia ajena a la lucha histórica del movimiento de derechos humanos en la Argentina, sino más bien todo lo contrario. Ese sostener la memoria se empezó a transformar en verdad y en justicia nos permite entonces que se esté empezando a construir esa patria grande que tanto soñaron esos compañeros y compañeras desaparecidas y que nos permiten entonces ahora además tener nuevos sueños como nosotros los tuvimos que en realidad no hicimos otra cosa más que recuperar los sueños de un montón de compañeros y compañeras como los compañeros que integraron el frente de liberación homosexual allá en 1971, que todos sus ideales, que toda su lucha quedó truncada junto también a la lucha y a los ideales del movimiento feminista que quedaron truncadas también con la dictadura. Hay entre ustedes algunos y algunas que nos han ofrecido darnos testimonios sobre la vida, sobre la militancia, sobre la lucha de personas homosexuales que durante la dictadura han marcado su camino y sin embargo su nombre no figura en esta construcción de la memoria colectiva. Y si bien el daño que nos han hecho es irreparable, aquello que podamos reparar debemos hacerlo, debemos hacer justicia. En la época que nosotras estábamos en la calle y que también éramos perseguidas pero eran perseguidas nuestras amigas lesbianas, gay, las feministas eran maltratadas también permanentemente. A veces teníamos que decir, bueno, vengan con nosotras o reuniones porque eran muy perseguidas. Así que toda esta historia sigue, esta historia necesita que estemos todos juntos y que cuando pedimos que se abran los archivos es porque nos abarca a todos y todos de toda la época del terrorismo Estado.